Tengo en mi mano izquierda el volante de un deportivo Y en la derecha una seta de agua adictivo Mientras conduzco por la calle sigo Fumando y relajao por la calle sigo A mi lado una trigueña riéndose Con su mano en mi entrepierna tocándome Me dice papi tu eres especial No pierde tiempo y empieza a chupar Todas saben lo que me entretienen Llaman siempre pa' comerciar nene Todas saben lo que me entretienen Llaman siempre pa' comerciar nene Me tiro a otra chorica y la busquen le ser este Pa' que le aplique el Kama Sutra nuevo que inventé Ahora no puedo te busco después de las diez Pa' que lo hagamos mejor que la última vez La vida es una sola todo es pasajero Se va como la fama y como el dinero El día que yo me muera El día que yo me muera nada me llevo Sigo en la calle hasta ver la noche caer Su pelo marrón como la luz Y que le regalé En mi cancha solo meto tiro de estrés Yo sigo siendo el mismo con lo mío no he cambiado La diferencia es que vivimos adinerados La vida me dio un giro de 360 grados Y están conmigo los que siempre me apoyaron Y están conmigo los que siempre me apoyaron Llaman Llaman Siempre Pa' comerciar nene Qué ¿Qué GT, KC Records, The Consulting